Pues yo pienso que si existe esa información o ellos tienen esos elementos, deben de presentar una denuncia y confiar en las instituciones. ¿Pero su confianza en el fiscal, aunque usted ni le pone ni le quita? Yo tengo confianza en el fiscal y tengo confianza en el presidente de la Suprema Corte de Justicia y en otros ministros, ahora actuaron muy bien en este caso y así espero que sigan actuando todas las autoridades. Entonces, y repito, ya no es el tiempo de antes, ya el presidente no da línea para beneficiar o para perjudicar a nadie, no se fabrican delitos, no se protege a influyentes. Ya no es lo mismo de antes. Y pues qué bien que ustedes están atentos a estas investigaciones y son bienvenidos aquí.